Hay un impacto, la verdad, internacional que causó esta mañana jueves la fotografía que publicó el periódico español El País, en la portada. En la imagen se ve a lo que parece ser un primer plano del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calvo por los tratamientos, entubado, durante una complicada intervención que habría sido en Cuba. Esta fotografía ha dado vuelta al mundo con un tremendo impacto, generando diversas reacciones en las redes sociales. La imagen que se publicó en la versión impresa y también en la página web de este importante medio español resultó ser absolutamente falsa. Fueron los propios usuarios de las redes sociales quienes publicaron el video original de donde se obtuvo esa captura. Ahí está, de hecho. Ahí está, ¿ves? El diario El País, quien presentó públicamente la fotografía como exclusividad mundial, a través de un comunicado, tuvo que reconocer su error, retirar la imagen de su página web. Y al mismo tiempo que retiraba de los kioscos su edición impresa. El medio español le está realizando ahora una investigación interna para descubrir cuáles fueron las circunstancias de lo sucedido, los errores que se cometieron al no verificar la autenticidad de la fotografía. Una fuerte polémica, además, que afortunadamente se salvó el periódico español El Mundo, porque también le habían tratado de vender al mundo esta misma fotografía. Ellos dudaron y dijeron, mire, esperemos que otro lo publique y ahí van a saber por qué intuimos que no corresponde. En todo caso, en su cuenta de Twitter, unas horas antes de la controversia al portada, dan cuenta que le habrían intentado vender una foto de Chávez entubado y ahí dicen que no. Cuando la veráis en otro medio dice, ya diréis, si nosotros acertamos. O sea, advirtiendo que era obvio que era falsa y que alguien podía finalmente cometer el error de tragarse el cuento. Ahora, si tú miras estas imágenes, te das cuenta perfectamente que no es Hugo Chávez, pero es la manera de cometer el error, justo el Día del Periodista en España. Así es. Porque están celebrando el Día del Periodista. Y tal como lo dice el generador de caracteres, que esas letras que están, esas palabras que están ahí en el pie de su televisor, esa imagen está en YouTube desde el año 2008. Desde el año 2008. O sea, le pasaron un gol. Fue un gol de media cancha porque además, Alejandro, tú muy bien lo sabes como periodista, que acá además el diario pagó exclusividad, porque tal cual como lo puso exclusiva mundial, por lo tanto además pagó, ¿no es verdad? Entonces, bueno, acá hay varios elementos. Se les pasó y se les pasó completo porque tengo entendido que fue por 6 a 0. O sea, el comité editorial, todos estuvieron de acuerdo en que esa fotografía que viene de ese video que usted está viendo en este minuto y que le estamos mostrando. Tienen el video a mano, lo que tienen es solamente la fotografía. La fotografía, que es más o menos esa que está ahí. La foto viene exactamente de esa parte. Ahí está la instantánea. Entonces, bueno, es sumamente complicado, sobre todo tomando en consideración que el estado de salud de Hugo Chávez es incierto. ¿Por qué? Bueno, porque la información que ha entregado tanto el régimen de Nicolás Maduro, que de alguna manera está subrogando a Hugo Chávez y el canciller venezolano, al igual que el régimen cubano donde Hugo Chávez se está tratando, han sido particularmente sigilosos con la información. Entonces, cuando pasa esto, lamentablemente, no estoy justificando para nada lo que pasó hoy día, no es eso, pero lamentablemente se da espacio para especular. En todo caso, agreguemos que hay una fuerte polémica en este momento en Venezuela porque el país de España ha sido muy crítico del gobierno venezolano y los venezolanos ahora nadie le saca de la cabeza que esto ha sido con mala fe y ha habido una protesta unánime, sobre todo porque, bueno, el grupo español Prisa tiene además negocios, digamos, de editoriales. Y que han tenido problemas en Venezuela, de hecho. Claro, la editorial Santillana que ha tenido problemas con el gobierno venezolano porque no le compran los libros debido a este mano a mano que tienen con el grupo Prisa de España. Entonces, claro, esto se ha prestado además para que se transforme en un conflicto político de primer orden. Pero lo curioso es que el video es del año 2008, le sacan una foto y como caen en esto, por Dios. Esas son las metidas de pata que hacemos y que son históricos.